Hola, vamos a plantar esta suculentica en esta materita que nos pidieron personalizada. Esta suculenta es súper linda, si tú le das mucho sol, la pones al sol unas tres veces a la semana va tornando como moradita. Aparte, ella saca unas rosas muy lindas. Me han preguntado mucho qué hacen para que con este hoyito no se les salga la tierrita. Yo siempre aconsejo poner esta mallita para que eso no les suceda. Entonces, le ponemos la mallita y le ponemos tierrita. Recuerden que la tierra de la suculenta es muy diferente a la tierra normal porque ésta necesita un abono especial. Entonces, vamos a agregarle nuestro abono y otro poquito de tierra. Ese abono sirve para que ella, en especial que es de florecita, le salga muchísimo más. La vamos a poner aquí en la mitad, le hacemos un hoyito. Traten siempre de manejar usar como palitas y todo eso. Yo no sé por qué me acostumbré ya a utilizar todo con las manos, sin protección ni nada, pero es bueno utilizar guantecitos y la palita. ya. Yo me acostumbré a esto. Entonces, miren, ahí la estoy pegando. Bueno, vamos a darle un poquitico de agua. Yo tengo en mi jarrita, agüita, pero agua de... Agua de... Agüita, agua de lluvia. Recuerden que siempre tienen que presionar un poquitico acá para que ella enraice más rápido. Miren, lo he hecho un poquitín. Ahí tiene por acá mugre. El olor del abono que nosotros manejamos es riquísimo. No se imaginan. Es un abono natural. Nosotros siempre... Vamos a hacer un video mostrando cómo lo hacemos, pero sin los tres ingredientes que les agregamos nosotros. Pero el abono que les voy a enseñar es muy chévere. Le ponen las plantas muy bonitas, las hojitas verdes, todo, pero el que nosotros vendemos en especial te va a ayudar a que no le caigan ningún animalito. Bueno, ahí está la plantita y vamos a poner las piedritas para decorarla. En este caso nos pidieron piedritas moraditas. Entonces vamos a hacerlo. Recuerden que entre más sol reciba la plantita va a ser muchísimo mejor, porque se va a poner más linda. No es necesario ponerles piedras. Nosotros acostumbramos a venderlas con piedritas porque así filtra mejor el agua. Por ejemplo, esta es una planta de agüita. Entonces, si tienen mucha, mucha agua y se pueden ahogar. Y así nos está quedando agua. Esta hermosa suculenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!